¡Vamos! ¡Uh! ¡Sabroso! ¡A ver, sí! ¡Claro, tonto! ¡Pasabana! Yo aquí estoy solito Y sin darme cuenta Estoy desesperado No cometo arepa Dime mami chula Voy donde te encuentras No puedo dormir Sin comer tu arepa Tu arepa A la mañana Tu arepa Al otro día Tu arepa Por las noches Y todo el día Tu arepa Por las noches Tu arepa La necesito Tu arepa Porque tu arepa Me da un sueñito Yo no puedo vivir sin tu arepa No Yo no puedo vivir sin tu arepa Sin tu arepa Yo no puedo vivir sin tu arepa ¡Uh! Yo no puedo vivir sin tu arepa ¡Vamos! Ya no aguanto más Esta situación Ya no aguanto más Esta situación Estoy desesperado Quiero un bote ron Estoy desesperado Quiero un bote ron Yo que me pensaba Que mi jeve era una santa Que me pensaba Que mi jeve era una santa Pero a escondida Ella me engañaba Pero a escondida Ella me engañaba Toda 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 Pasabana. M—ma' re happen임 t—m— Sbroso M—ma' re happenjm t—m— gepa ma' re happenjm t—m— Sbroso M—ma' re happenjm t—m— pos sa' blanjm t—m.. Se' blanjm t—m— La vecina mía me está invitando, La vecina mía me está invitando a una sorpresa que está cocinando, A una sorpresa que está cocinando. Llevo la cerveza y también el ron, Llevo la cerveza y también el ron, ¿Pero que ya me dijo que esta listo su contó? Porque ya me dijo que esta ready su contó Vamos a ráp whoever el contó Lo rapo en la sala o en la cocina Pero en el cuarto es que le gusta la vecina Pero en el cuarto es que le gusta a la vecina. Vamos a ver con con que está caliente y sabroso. Saboroso. Vamos a ver con con que está caliente y sabroso. Vamos a ver con con que está caliente y sabroso. Vamos a ver con con que está caliente y sabroso. Vamos a ver con con que está caliente y sabroso. Vamos a ver con con que está caliente y sabroso. Vamos a ver con con que está caliente y sabroso. Vamos a ver con con que está caliente y sabroso. Vamos a ver con con que está caliente y sabroso. Vamos a ver con con que está caliente y sabroso. Vamos a ver con con que está caliente y sabroso. Vamos a ver con con que está caliente y sabroso. ¡Pasa, Habana! ¡Avanción! ¡Y la bota de acá! ¡Ya, ya! ¡Y ya! ¡Claro, Conco! ¡Pasa con el idioma! ¡Conco! 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 ¡Conco!